Oye, el tema de Lenny Lloro ha abierto una puerta al debate de si necesitábamos o vamos a ir por otro central y todo esto. Pero parece que el mensaje de Florentino es claro. No nos vamos a volver locos y aquí ni Méndez ni Mendas. O sea, si no se hace una operación no se hace y punto. Al Madrid como que le dio igual lo que dijera Méndez. Claro, hay una casa muy buena que fue la que todos conocéis. En 2018 gana Madrid a Copa de Europa, se va Cristiano y no se ficha a nadie. Ahora Benzema es un nuevo líder y se quiere el Madrid igual. Y ganó la Liga 2020, ganó el 21 y ganó la Champions del 22 y la del 24. Y gana con Bellingham en el 23 y ahora con MAP que se acaba de fichar. Y se ha ganado la Copa de Europa con Bellingham y antes con Vinicius y con los que estaban. Y no se ha fichado a nadie. Que no viene de Lloro, que iba a ser el tercer central. Y va a rotar mucho, pues no, pues meteremos. El tercer central va a ser Chouameni y si llega de Vallejo a Vallejo, rotando, digo Chouameni va a jugar mucho más de central. Claro, de momento van a empezar con, si está todo normal, con Rüdiger y con Militao. Y Chouameni rotando cada dos partidos de central. ¿Sabes? Y dejas meter a otro centro campista. Y haces muchas rotaciones y muchos cambios. O sea, no vas a comer a la gente 90 minutos. Y después se hace que da Vallejo a Vallejo. Y si ven la temporada muy larga que ya he calculado, que si llegan a la final del Mundial de Clubes el 13 de julio, dentro de un año, juegan 72 partidos. Pueden jugar 72 partidos. 72, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Estos son 7-2. Normalmente este año han jugado 56-54, llegando a finales, ¿eh? Viste, Marí llegando a la final de la Champions, 54. Ahora vas a jugar 18 más. Fíjate. Cuidado. Entonces, vamos avanzando. Que vemos que nos hace falta... Ahora vale, que nos hace falta un central, que no hay lesiones en julio y agosto. Pues ficharemos a lo mejor. El Marí sabe que si hay un central es una baja importante. Sabes que si es una baja de larga duración, larga duración, se considera en tres meses, puedes fichar instantes. El Marí si necesita algo en octubre lo fichará. O en noviembre. Y ahí está Gila. Yo el primero que veo es a Gila que se ha ido a Italia. Sí. Al Marí le valdría 6 millones. O sea, el tema de Gila, que ahí te iba yo precisamente porque a mí también me ha llegado esa información por otro sitio, lo de Mario Gila, que efectivamente parece que anda el Madrid detrás. ¿Tú crees que es la primera opción en el caso de que al final el Madrid se lance a por alguien? Sí. Si de momento dice, tenemos a… Tenemos. ¿Has visto? Te cuenta que incluso a Nacho le molestó en su momento. ¿Te acuerdas que Chua Mení jugó antes que Nacho? Era Rudiger, era Chua Mení y Nacho de tercero. Ahora ya está militado. Ahora Rudiger militado, Chua Mení de tercero. Y si fichas en la Gila, pues posiblemente sí. Porque va a ser entre tercero y cuarto rotando. Claro. Y es un G3 joven que puede jugar cada dos o cada tres partidos. Claro. Y va a jugar muchos. El que venga va a jugar mucho. Sí. Eso lo tiene que tener cada uno claro, ¿no? Claro, es que aquí el que menos va a jugar 30 partidos. Que 30 partidos es ser titular en cualquier equipo del resto de la primera división. Y a ti no te da miedo, Tomás, que al final Ancelotti diga, voy a jugar con los de siempre. Porque sabes que también Ancelotti es muy conservador. Sí, pero bueno, pero al final, pero ese es el tema. Que por eso estamos diciendo, aunque juegues con los de siempre, Militao, Rudiger, Chua Mení, a Gila, supongo que Gila empieza a entrar en septiembre, bueno, ahora que jugará, septiembre, y después tenés cuenta que ahora va bien el octubre y noviembre, a ver cómo viene y entrará poquito a poco. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Con tantos partidos va a tener que rotar porque va a haber lesiones. Como no rotes, va a haber lesiones. Ya. Porque va a haber lesiones que nunca, este año. O sea, que de alguna manera le va a forzar a tener que rotar y a tener que cambiar y a tener que utilizar a todos los jugadores. Claro, los ayudantes de cada equipo, o sea, los ayudantes ahora mismo de Ancelotti dicen, mira, están en los jugadores para romperse, ellos saben, cuando llevan 35 partidos, dicen, eh, a este hay que darle un respiro y pues no llegas a la situación límite porque se va a romper. Es que ellos lo ven con los datos médicos y los datos que tienen. La telemetría de los ayudantes de Davide y de Carlo Ancelotti, como el profesor Ortega en esta hora con Simeone, saben muy bien cuándo jueganse a barrotar. A ver, se va a romper. Me acuerdo con Benítez, estando en el Madrid, que lo ha dicho en Liverpool, dice, este jugador se va a romper si sigue jugando en tres partidos. Y lo saben, y lo saben, porque la musculatura no da para más. Ya, ya, ya. O sea, que lo pueden llegar a predecir, en cierto modo. Claro, no, no. Te lo digo que lo predicen totalmente. Cuando ves que un jugador dice, ¿por qué no lo saca? ¿Por qué no lo aguanta? Porque se callan. Se callan, pero que sepas que... Por eso, muchas veces, escuchas críticas en la prensa y dices, cuidado, que está para romperse. Que se juega otra vez 70 minutos y mañana 80 y mañana levanta. Por eso a veces, cuando les quitan el mito 50-60, porque, eh, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Oye, ¿y qué otros nombres pueden sonar por ahí para el Real Madrid, aparte de Gila, Tomás? Bueno, sabía que se llama Basas Lotharbeck, del Dortmund, pero bueno, eso habría que negociarlo. Ha salido algún otro también por ahí. ¿Tú qué nombres tienes para el Real Madrid en el caso de que se tiene en el mercado?